4, 3, 2, 1 En su discúchima tercera edición 3 falta negrito 1100 Acá hay más curvas Más cortadas Con cuidado los autos y la bicicleta Lástima la camiseta del amigo Que está entreando los trofeos Hace frío acá El intendente Pero bueno, aplauso, che, pero aplauso en serio Vamos Lásico Serra, Luca Frontini, Noelia Vara Están Muchas gracias, che Vamos con los caballeros de esta categoría Tercer puesto Santiago del Moral De las Talitas Segundo puesto El Facu Soria de Concepción Y el primer puesto Emanuel Aragón de Leales Los tres nombrados Rapidito, chicos Que son 50 los podios Chicos, no hagan que mi señora Me hable por tercera vez Ya me va hablando dos Se enoja y mucho mi señora Vamos, vamos No, no voy a decir cómo reacciona Santiago del Moral Tercer puesto de las Talitas Segundo puesto Facundo Soria Y primer puesto Emanuel Aragón de Leales Tremendo Tremendo Emanuel No puedes entrar tan serio al podio Sonría Tremendo Miren esa juventud hermosa ¿Quién me está faltando? Che, entre todos los participantes Tengo una bicicleta que está buscando dueño Vamos a sortearla entre todos los participantes Ahora sí Tremendo Autoridades, concejales Todos Che, pero aplausos Pero aplausos para estos jóvenes Sigue, sigue, sigue Nos vamos a la próxima categoría Caballeros Ángel Díaz ¿Quién me está faltando? 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 Gracias.